Acuérdate que te hago los retos Quiero poner un reto yo ¿Qué? Quiero poner un reto yo ¡Ah! ¡Dale like para que el Nicolás ¡Dale like para que el Nicolás ponga el bol ahorita! ¡Te dices gracias! ¡De repente se ponga abajo ya! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Gracias, bro! ¡Déjate tu like! ¡Eres un capo! ¡Sí! También ¡Pero volver a ser sincero! ¡No esperate, amigo! ¡Sí! ¡Tú! ¡Qué es lo que te gusta! ¡Tú! El que está viendo este vídeo Hay un de tu super, pero super paz Quieres dejarme un like ¿Que hagan de trofón? ¡Jajaja! Suscribirte ¡Atrigar la campanita! Y comentar, Nico, tú puedes para darte buena suerte en este partido Cinco, cuatro, tres, dos, uno Resiste, continuamos ¡No te hicieron! Denle like, suscríbanse, pongan la campanita, pongan Nico, tú puedes y te da buena suerte ¡Vamos! ¿Lo hiciste? Perfecto Bueno, ya está Pero que ahora le ha hecho, ¿eh? ¡Gol! Si no conté porque todavía no estaba ¡Gol! 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 ¡Bien hecho! ¡Dale like para que el foco falle! ¡Bien hecho! ¡Gol! ¿Qué le ha hecho? Resiste ¡Bien hecho! ¿Le hiciste doble like? Doble like, ¿no? ¡Ay! ¡Gol! ¿Cuarto like le hiciste? ¡Gol! ¡Quinto like! ¡Gol! 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 No te pequeñas ¡Gol! Gole wass ¡Gol! ¡Ese es el dollar! ¡Ag 미chita! ¡Gol! 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 ¡Actuasil! ¡Gol! No te vale La locura la locura Espérate, espérate amigo Este video está patrocinado por Like Youtube Ay, apretó Está patrocinado por Like Youtube Es una aplicación Bueno, la aplicaré Más tarde Ahora callemos este tonto Y vámonos Listo, no Arreglense bien Listo, palisco Ok, sí, es Nico Listo, palisco No, 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 no Listo Eso es algo De mi Es siempre bien No sé por qué Ya me por qué Es mi cara que me pega Ya Gol Y aquí se dice algo No es la caca Yo me voy Y habrá algo Ya cállate Es la vez que cuando me voy a hacer algo Él habrá algo en el malo de mí Así que A las calles Ellos son nuestros amigos Cállate Tienes intentando darle Uy, 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 uy Tún, 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 tún No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no.